El corazón de mi alma desangrándose Pero, ¿por qué mi novia ayer morir? No la puse la pasará No la puse la pasará Aquí están las aves de hierro El jefe Gonzalo Vázquez Vázquez La víctima ave mayor El águila de Zepayanga Las aves de hierro Trías fama Y hechas de a volar Las aves de hierro ¡Los bárbaros! 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 Aquí, desde luego, el papá de los pollitos, como le decíamos, el señor, tú dormes por ahí. El Catrín está esperando el momento en el país en boca, y de acuerdo a este gran quidente, ¡Fuerza, fuerza, compa! ¡Agárrese, hijo! ¡Este es el Catrín! ¡Conquistador, agárrese, hijo! ¡No te vayas ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Conquistador! ¡Señoras y señores! ¡Mierda, mierda! ¡Qué chingada! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Esto sea probable, mi gente! ¡Esto sea probable! ¡Qué impresionante, caballito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue este Catrín! ¡Y el Conquistador de Villaguerrero! ¡Vamos a ver, Caporales! ¡Parece que ya no hay nada que hacer! ¡Parece que ya no hay nada que hacer! ¡Venga, los cabezales! ¡Cuidado! ¡Recuentas pegándole a las 40! ¡Y vámonos al centro de Rodeco! ¡Este Conquistador que viene a estrecharle la mano en estos momentos! ¡Vamos a ver! ¡Porque es hoy momento de reconocer el buen trabajo de un quimente! ¡Cómo se le aplaude, muchachos! ¡Corre, muchachos! ¡Ya! ¡Va siempre esta gran ganadería! ¡Vamos con los bárbaros! ¡El Señor Gonzalo! ¡Argadura! ¡Y sobre todo la misión! ¡Vamos a ver! Ahora sí, ya está listo y preparado Jorge de la Cruz de Colipa, Colipa Y aquí vienen señores Y esto dice Fuerta, Fuerta, Fuerta Ahí está, agárrese hijo Aquí está Jorge de la Cruz, se va a ir O se queda, usted que le va Impresionante Jorge de la Cruz, cuidado El músico, vean lo más Aquí, Cabe, preparado por ahí De la punta, besando cachos Qué barbaridad, aquí se enojaron, se va Y se va, se fue Puede ser peligroso Y aquí se va El giro de Colipa contra el infiernito Y aquí viene Señoras y señores Ya está listo el toro Centradito, mi giro Fuerta, Fuerta, Compa Agárrese hijo, aquí está el tú por tú Bárbaro Váñese que se le lleva Váñese que se va Es la revuelta, aquí Tiene el control Qué barbaridad Quíteselo Para médicos No se vayan Que ya salió su aviso A ver si por ahí los organizadores Nos hacen llegar Unos agüitas Unos ganas A ver por ahí los organizadores Vamos a ver señores Daniel Guerrero Saludos Y a toda la comitiva Aquí está el abajo Ya no lo puedo Fuerta, 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 Compa Agárrese hijo, aquí está el adiós Que vámonos Lo está Lo está destrozando Quítense lo para médicos Dejen estar cenando Y vengas el campeón Y vamos a ver En qué color Les pinta el verde ¡Vámonos! Hoy nomás Qué bonito, qué bonito La bala La bala Fuerta No la bala Garcico El ganero Aquí empieza A ver el espectáculo Aquí está la bala De Villa de las Flores A Garcico Se va Quíteselo ¡Gámonos para médicos! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Lo ha destrozado Completamente El ganero Se ha caído Por ahí los caporales Y es peligroso ¡Ea! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante Jaipeo! Aquí ha hecho el cuadrito ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Listo, listo, listo! ¡Hora! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás de lusa! ¡Este es el sanguito! ¡Qué bárbaro! ¡Se fue la lusa! ¡Se fue, se fue! ¡Paramédicos! Parece que está lesionado Este muchacho Ahora sí Indicando que ya está El toro prácticamente Hice la milotonia Nos vamos a la Turejo Sobre el volto Las coronas Y a lo que te truque Asegúrenlo bien Aquí viene el imperdonable Este es el charla de Colima Se acomoda nuevamente Y efectivamente Aquí está Fuerte, fuerte, fuerte La salida La salida La revuelta El imperdonable Churro de Colima A cabecito ¡Se va! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos! ¡Échale la mano! ¡Uy! 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 ¡Qué bárbaro, Antonio! ¡Qué impresionante! ¡Imperdonable! ¡Sí! ¡Por qué la ¡Uy! ¡Paraquena! ¡En todo cariño! ¡Al ganchito de Muralla! ¡A esa compadre! ¡Justo! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Cachorro! ¡Cachorro! ¡500 y le quedas, hijo! ¡Vamos a ver! ¡Échale, plazuelas! Y aquí está el cachorrito, fuerza, fuerza ese simio, agárrate hijo, agárrate, que bárbaro, que pesa los reparos, aquí está el simio, cachorro, cachorro, que bárbaro, ayayay, ayayay, casi le queda, se ve que sí, se ve que no, sigue, 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 este es el simio, hay 500 pesos hijo, que bárbaro, que impresionante señores, que jugada, que toro, ahí nomás, vamos a ver señoras y señores, aquí vienen los cabezales, hay 500 pesos más, las subimos a mil coño, aquí está el joven, de rachos la misión, hay 500 también, como se plane gente bonita, Vamos a verle, paramédicos, paramédicos allá de favorcito, los paramédicos estaban allá de que lado Y nos vamos a las emociones del Jorge, la máquina, saludo, hola Chulada de sol, cachorros, eso, puesta, 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 aquí está Copa, se agarra Junior, a la vuelta y vuelta, este es el gran toro americano Y nos va a hacer este gran Junior de Santa Cruz, aquí quedándole, parece que ya, parece que sí, se llama color de tus ojos, que impresionante reparo, esto se aplaude gente bonita Esto se aplaude señoras y señores, que impresionante hijo, cuidadito, no te confíes Ahí vemos el toro regresando un poco, buscando la forma de llegar al segundo aire Y parece que lo logra hacer, pero este hombre ya ha puesto la pie blando, para aplaudirte, ¡cuidado! ¡Échale un aplauso! ¡No se vayan a cuidar mucho de los cubos, este tono es bravo muchachos! ¡Tengan cuidado! La última vez se salió y... ¡Ahora muchachos! Y un saludo para Beto, que viene de Florida, para su esposa ¡No se vayan a cuidar mucho de sus hijas! ¡Aquí están señoras y señores! Y esto dice Cholete, ¡cuenta! ¡Agárrense el compa! ¡Aquí está! ¡Este es el gran Jumano Junior! ¡Nacido allá en el rancho! ¡Agárrense el gol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! ¡Vamos a ver! ¡Aquí viene y no se confíe! ¡No se confíe, muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí preparando los cabezales! ¡Aún vaya a pasar algún accidente! ¡Vamos a ver! ¡El Cholete sigue! ¡El Cholete sigue! ¡Cholete, Cholete! ¡Donde abloja el hijo! ¡Venga los cabezales! ¡La indicación! ¡La indicación por ahí de Antonio Martínez! ¡Que venga los cabezales! ¡Aquí se baja! ¡Cuidado! ¡Estuvo a punto! ¡Se borre! ¡Golpeado por ese toro! ¡Qué bárbaro! ¡Fuerza el Palio Junior! ¡Golpeado por el T-Rip! ¡Golpeado por el T-Rip! ¡Golpeado por el T-Rip! ¡Golpeado por el T-Rip! ¡Aquí se baja!